Música Bienvenidos a una nueva edición de De Visitante Hoy estamos justamente de visita en Córdoba y Pasaje del Carmen en Actitud Café Estoy junto con mi compañero Cristian, mi nombre es Francisco Rifatli ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Todo muy bien y hoy tenemos el gusto de entrevistar a un profesor del fútbol argentino a un campeón mundial como lo es Julio, el Vasco Olartico de Chea ¿Cómo le va Vasco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al barrio Julio, su carrera comenzó en Saladillo, después en séptima pasó a las inferiores de Racing ¿Qué recuerdos son los que tiene allí cuando era chico jugando en Saladillo? Los mejores, porque tengo un uso de razón jugué al fútbol, chiquitito y fue mi pasión mi delirio y mi locura pero a lo mejor recuerdo porque yo era feliz con una pelota de fútbol o sea, cualquier regalo que me hicieran no estaba a la altura si no era una pelota de fútbol la pelota de fútbol estaba para los reyes para el cumpleaños, para Navidad para todo entonces fueron años muy buenos, muy lindos así, en una casa humilde pero nunca me faltó la mágica pelota de fútbol Usted ha contado que en su niñez fue hincha de San Lorenzo, de River terminó siendo de Racing ¿Qué le encariñó de la gente de Racing o del club? ¿Qué fue lo que lo llevó a encariñarse con Racing? Sí, porque de chico sí toda mi familia es hincha de San Lorenzo mis viejos, mis tíos, mis hermanos porque se dio que en San Lorenzo nació un jugador en la década del 50 Banzini entonces mucha gente se hizo hincha de San Lorenzo pero después fui creciendo y me hicieron hincha de River un amigo ahí de mi hermano mayor y hasta que bueno salió la posibilidad de de probarlo en Racing y a ser inferior en Racing te encariñás y bueno es por eso que creo que normalmente pasa cuando un jugador hace inferiores en un club llega a jugar en primera y tiene buenas actuaciones yo le pude hacer la casa a mis viejos con los primeros sueldos de Racing así que pasa un poco por eso ¿Y cuando le tocó jugar en River fue raro? ¿Lo sintió bien? ¿Qué sintió en ese momento? No, fue ya uno ya tenía yo 76 tenía 5 años de profesional prácticamente ya sos profesional y aunque el cambio el pase fue medio rápido no me lo esperaba nada son desafíos que te presenta la carrera y después de River pasó inmediatamente a Boca dos de los clubes más grandes y con más historia del fútbol argentino ¿Qué cosa puede rescatar de cada uno? Que los dos son obviamente no voy a descubrir nada lo grande que son como institución como equipo siempre peleando campeonatos normalmente y siempre con esa presión que al ponerte la camiseta de cualquiera de los equipos te da responsabilidad y domingo a domingo ganar entonces es una presión no cualquiera puede jugar en esos clubes por la presión por por todo lo que implica la historia de cada club así que bueno se dio que pude tuve la suerte la capacidad y el orgullo de haber vestido esas dos camisetas y no cualquiera puede vestir esas dos camisetas como dice usted se me va a hablar de la mente Batistuta Canigia Gareca qué diferencias o similitudes se encuentra no sé distintas similitudes pero entre los dos clubes cuál cuál es el que le demostró más cariño a usted o en cuál se sintió mejor yo estuve estuve más tiempo en River y estuve altibajos en River en cambio en Boca estuve un año y medio muy buena así que el año y medio que jugué en Boca fue muy bueno creo que de lo mejor de mi carrera porque jugué de 5 un puesto que también fue un desafío yo me fui de River porque quería jugar de 5 entonces creo que mi fútbol la forma de jugar creo que me encajaba más en Boca que en River en River no ahora ahora cambió River después que se fue al descenso cambió el hincha de River ahora quiere ganar antes que tenía que jugar ganar y jugar bien si no pasaba medio desapercibido el hincha de River era muy exquisito antes ahora no cambió después que se fueron al descenso el hincha de River ahora quiere ganar como sea en Boca no solo se celebran por ahí las jugadas lindas sino también la garra recuperar una pelota y eso también por ahí fue lo que hizo que se encariñe tanto la hinchada con usted yo creo que a todo hincha le gusta que el jugador dentro de la cancha se brinde y si vas a trabar ganes y demuestres garra en cada trabada en cada pelota dividida lo que pasa es que en Boca se potencia mucho más porque por el entorno la cancha es increíble es un U se siente tremendo un sirvido se siente tremendo cuando silba todo el estadio o cuando te aplaude se potencia pero el hincha en general le gusta al margen de las buenas jugadas obvio que a todos nos gusta un caño un sombrero pero el que ir a trabar y ganar y meter eso a cualquier hincha le gusta que el jugador deje todo si bien a ustedes lo quieren mucho en Boca como lo recibieron cuando llegó de River si no algunos gallina andate al principio me gritaban de la platea viste pero bueno no después creo que duró tres partidos ya con el tercer cuarto partido ya me lo metí al bolsillo como se dice bueno ahora Julio si le parece le vamos a mostrar un gol vistiendo la camiseta de Racing y nos va a decir que recuerda de aquel momento Racing independiente claro a cancha independiente matamos 1 a 1 a ver no acá echa Racing perdón 1 a 0 ganamos con este gol con este gol le salía en la etapa de gráfico claro la tiene guardada esa etapa no si obvio una vez que salga en la etapa estaba confundido porque al otro partido en la revancha le hago el gol en cancha de arriba en cancha independiente que es para estamos 1 a 1 acá ganamos con este gol eso fue en su vuelta no claro en la segunda pasada mía por Racing 89-90 si lindo recuerdo fue un gol medio de rebote pero bueno estuve estuve usted lo que dice también después en ese partido una nota que usted siempre trataba de buscar los rebotes si si tenía tenía un poquito de alma porque yo en mi comienzo era volante ofensivo y en inferiores algunos partidos jugaba delantero me ponían delantero entonces tenía algo de ese olfato un poquito de 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 gol porque en mi carrera hice 40 goles siendo volante defensivo y siendo marcado de punta creo que no está mal para el puesto de central nunca lo mandaron a jugar jugué de central en dos veces en river pero no nos fue bien creo que en el partido no nos fue bien perdimos un partido en river que suplanté me cambiaron de puesto porque expulsaron no me acuerdo que era a un central y jugué bastante bien ganamos al otro partido fuimos a jugar a unión de santa fe y el técnico me 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 ubica otra vez de central pero perdimos 4 a 1 así que no tengo buen recuerdo de supuesto nunca más recién le mostramos el gol a independiente en su retorno a Racing y en el 78 también le marcó con la camiseta albiceleste y ¿puede ser que ese gol lo ayudó en la colimba? sí ese gol fue recordado muy recordado por mi aparte fue un lindo gol de muy lejos al medio del ángulo cruzado y con ese gol me salió de la colimba es verdad el teniente era hincha de Racing a partir de ahí porque salió la foto salió un dibujo grande doble página en el gráfico me hizo nota Muñoz hizo nota con mi papá con mi viejo que mi viejo lo fueron a buscar de la comisaría porque no teníamos teléfono entonces lo fueron a buscar como a las 10 11 de la noche todo oscuro golpearon las manos porque en mi casa no había luz entonces mi viejo preguntó ¿quién es? y dijo la policía y se reasustó mi viejo no, pero se asuste que lo venía a buscar porque le explicaron así que lo llevaron a la comisaría y ahí Muñoz se comunicó después del partido y fui a hablar con mi papá ese gol le inolvidaron mi viejo llorando fue inolvidaron y ahora para usted que encima es hincha de Racing que es como lo pueda describir que es lo que significa convertirle un gol al clásico rival es apasionante porque pues sabés que detrás de ese gol hay muchísimos hinchas que se ponen como locos y que te potencia hacer un gol en un clásico te potencia con tu hinchada así que yo a Independiente le hice cuatro goles en mi carrera bastante bien pero bueno son muy respetuosos a Independiente la gente grande que me conoce siempre me felicita porque bueno tengo buena imagen porque nunca nunca me gustó cargar a las hinchadas y hablar mal fui respetuoso siempre del hincha bueno Julio ahora nos vamos a la primer pausa del programa y enseguida subimos con más de Visitante seguimos con más de Visitante acá en Actitud Café estamos con Julio Larticochea campeón del mundo en el 86 y ahora Julio te vamos a mostrar un video de una jugada no un gol en el mundial del 86 y nos va a decir que recuerda ah bueno ahí ya lo veo este Barnett el inglés partido en Inglaterra y la nuca de Dios así la bautizó la nuca de Dios increíble esta jugada que se ve acá acá esta parte con la cámara de costado es increíble mira cuando más la veo aparte no solo que la salva sobre la línea sino el riesgo de justamente meter el gol en contra sobre la línea lo más fácil ahí era llevarse la pelota por delante porque el line que se me tiró arriba mío también el palomita y bueno pude hacer el gesto técnico de sacar pero yo escuché que me pegó pero no sabía dónde estaba porque yo caí dentro del arco y bueno por suerte cuando miré la pelota estaba afuera pero es una jugada increíble ¿qué jugaba la línea carnal? ¿era complicado marcarlo? porque era un tipo bien de área y te metía a diagonales entonces ahí bueno menos mal que no dormí no me dormí porque si me anticipaba era el 2 a 2 el 2 a 2 ese partido se iba a poner muy chivo porque Inglaterra a pesar que lo dominamos todo el partido esos últimos 10 minutos que entró Barney el morocho por izquierda nos complicó y si empataban se estaba poniendo medio pesado el partido antes del mundial del 86 más precisamente en el 84 usted renunció a la selección ¿fue porque Bilardo no le tenía confianza o porque lo saturaba demasiado el doctor? sí por las dos cosas porque realmente Bilardo era demasiado excesivo no estábamos acostumbrados a trabajar tanto doble turno video y en un partido no me puso ni en el banco cuando éramos cuatro marcadores de punta y dos estaban lesionados yo podía jugar por derecha y por izquierda y no citó a Zaporiti que nunca había entrenado entonces yo dije bueno acá estoy y demás después a los 15 días había una gira y esperé digo bueno si me lleva la gira sigo y si no me lleva la gira renuncho porque estoy de más que no me tiene confianza así que no me llevo a la gira y ahí tomé la decisión de renunciar porque se veía que no me tenía confianza así que bueno estuve un año y medio fuera de la selección yo recuerdo de la selección que viajó a España en el 82 un comentario de ir a hacer porque era una selección que tenía un poco de la del 78 un poco de la del 86 selección de campeona y sin embargo no le fue por ahí también esa selección del 82 fue uno de los mejores planteles porque eran los campeones del 78 casi todos y más Diego más juveniles que bueno me incluyo con barba calderón y Diego que era el número uno que ya estaba jugando a gran nivel pero yo creo que se fue un poco confiado en ese mundial y la confianza el dicho ese que mata al hombre entonces en principio se le erró al lugar de concentración el lugar donde concentramos era un paraíso las chicas tomaban sol desnuda y nosotros estábamos lejos de arriba lo mirábamos todo de arriba y no era un lugar para jugar un mundial para estar concentrados en un mundial ese lugar era para ir de vacaciones bueno todas esas cosas perturbaban y yo creo que fue un error el cuerpo técnico llevamos ahí entonces pero aparte de eso creo que el grupo estaba medio como que fuimos un poco así como demasiada confianza y no fue mal recién mencionábamos hablábamos sobre tu renuncia a la selección después Bilardo justamente fue quien te saturaba pero después fue el doctor quien te convenció antes de que te estaba yendo para Saladillo y te convenció claro si Bilardo a veces lo quería matar y a veces ha sido un genio y tuvo yo nunca bueno nunca nunca me hicieron una charla técnica al costado de una autopista y en la pared de una casa en un barrio bueno él lo hizo así que ahí después del partido yo estaba en Boca después del partido con lo mejor con quien jugábamos de Boca viene el pachameal vestuario y me dice que Bilardo quería hablar conmigo y yo le dije que me iba para mi pueblo y por donde te vas por tal lado por la autopista bueno él te va a estar esperando en el peaje bueno y fue tal cual lo estaba esperando en el peaje y me hizo señal que lo siguiera bajó de autopista a dos cuadras me hizo señal que me metiera adentro del auto después dijo no, no vamos a volar afuera abajo del auto entonces vi que miraba por el piso buscando algo ¿qué buscará? qué loco digo ¿qué buscará? y buscaba algo buscaba algo y claro buscaba un ladrillo una piedra con la piedra dibujé una cancha en la pared de una casa y ahí me hizo una charla técnica como quería que yo jugara que podía ser útil para la selección y bueno y ahí me convenció así que a los 15 días esto fue el domingo el martes empecé a entrenar y a los 15 días viajamos fue todo muy rápido le tocó jugar de carrilero después de ser un puesto que por ahí era un poco novedoso ¿cómo fue adaptarse a ese puesto? si tenía facilidad yo para adaptarme tenía aire para el ida y vuelta y tenía recursos técnicos porque con la pelota más o menos me defendía le pegaba bien al arco así que tenía condición como para hacer es el recorrido que no es fácil porque después ese puesto tiene cosas medias claves que es los cierres no repetirte las subidas porque si vos te repetís vas y vas y vas el rival te toma el tiempo entonces es ver cuando podés atacar y ser punzante no ir siempre cuando pasás tenés que ir con decisión y a tratar de terminar la jugada o con un centro o con un remate al arco esa característica que tenía yo no era vistoso pero creo que era bastante positivo el año que viene se cumplirá 30 años de la obtención de la copa del mundo del 86 cree que con el tiempo se va a ir valorando y se está valorando cada vez más lo que lograron ustedes si, si no tengo dudas cada vez más porque pasan los años y ahora este plantel que terminó jugando la final que para mí es la camada la última camada muy buena porque lo que viene de juveniles es bueno pero no tan bueno como un Messi como un El Kun como un Carlos Tevez como un De María como un Pipita esa camada va a ser difícil de reemplazar y no pudieron llegar al título lo cual indica que no es nada fácil así que nosotros ya quedamos la historia y creo que por mucho tiempo ¿por qué te parece que no pudieron llegar al título estuvieron tan cerca y se quedaron ahí agarraron la selección que era muy complicada ¿te parece que fue por el rival que tuvieron enfrente o fue una cosa propia de la selección? no, las dos cosas las dos cosas el rival y la selección llegaron jugadores clave con poca carga en batería digamos se lesionó Di María porque Di María terminó jugando la Champions casi comenzando el Mundial eso fue darle mucha ventaja Di María junto con con Messi ofensivamente era tremendo y bueno y Messi en el último partido ya llegó con poco con poco resto con varios porque ellos juegan muchos partidos en el año y mucha exigencia y llegan a un Mundial y hacen lo que pueden no, no, no el físico no daba para más uno veía que no podía como pasaron sin pena sin gloria por ejemplo en España Ronaldo no rindió muy poco Alves el Brasilero el 4 terminó jugó dos partidos lo sacaron no pasaba la mitad de cancha ellos juegan 70 partidos en el año casi y es una lástima que en los Mundiales los jugadores no tengan un descanso previo al Mundial ¿entendés? FIFA tendría que ver que cada año donde se juegan los Mundiales los campeonatos terminen antes para que el jugador tenga por lo menos 15 días de vacaciones y después haga una mini pretemporada y encarar el Mundial con todas las pilas entonces así dan ventaja a todos y y no termina no rindiendo una lástima FIFA creo que eso es un error grave que están cometiendo que no se dan cuenta porque los jugadores llegan pinchados termina la pretemporada la temporada y ya tienen un campeonato tan importante como el Mundial que tiene que ser bueno cada cuatro años y el jugador tiene que estar a lo máximo es una lástima tendrían que pensar un poquito porque por los resultados se ven a la vista los jugadores no rinden como podrían rindir bueno Vasco nos vamos a la última pausa y enseguida seguimos con esta linda charla perfecto seguimos con el último bloque de visitante ahora vamos a continuar hablando un poco de la selección y primero que nada quería sacarme una duda puede ser Vasco que usted nunca que la Argentina mejor dicho nunca perdió un partido de un Mundial con usted en cancha así dicen las estadistas sí yo no había prestado atención a ese detalle pero un día hará un año y pico creo que antes del Mundial pasado un periodista me dijo mirá vos sos el único que en Mundiales no perdiste bueno quedaremos la historia lindo sí pero no le había prestado atención pero está bueno es cierto que en el Mundial de Italia 90 le tocó patear el PM contra el anfitrión de aquel Mundial contra Italia y usted tenía una especie de trauma con patear los penales claro yo no pateaba penales porque desde chico había había errado uno tendría 13 años contra yo daba jugaba en juveniles y daba dos años de ventaja era subquisis yo tenía 13 años contra jugaba contra el chico de dos años más grande y jugamos contra Lobos otro en una ciudad cerca de Sanadillo y me pateo el penal y lo erro y quedé con un trauma muy caliente y digo no pateo nunca a un penal y pasaron años y no pateé más hasta que una vez en el 88 por ahí el campeonato se resolvía si empatabas el partido te daba un punto más pero tenías que patear penales no sé si se acuerdan ustedes capaz que no se acuerdan pero ahí empecé a patear otra vez pateé y bueno pateé tres o cuatro penales lo hice pero por necesidad había que patear y después me tocó lo de Italia que bueno Bilardo no me pregunta y repuso la lista y que le iba a decir las tengo que aceptar y bueno pateé como pude fui bastante tranquilo dentro de todo sin la técnica de un Maradona pero el arquero se dio para otro lado menos más la final de Italia 90 se la perdió por amarillas ¿dolió mucho en aquel momento? sí primero no te das porque no caía no caí pero donde sí caí y me di cuenta que porque las faltas fueron faltas medias comunes muy parecidas a las dos llegué tarde y lo toqué al rival y donde tomo conciencia cuando todos estaban cambiando y yo estaba yo y Canigia y el crítico Justi y Checho Batista estábamos con la ropa Sport o sea ahí tomás conciencia lo que te perdés o sea haber jugado otra final y si estábamos completo el equipo estábamos muy bien contra Italia habíamos jugado muy bien y vivimos ventaja porque fueron los tres habíamos jugado muy bien ese partido con Italia y bueno no pudimos estar en la final pero es dar ventaja pero bueno me quedé muy caliente 25 años después ¿qué pensás respecto del penal de Sensini? ¿fue o no fue? Sí fue 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 dudoso yo digo que Sensini era joven y que con el tiempo en esas situaciones eso es un segundo no te podés tirar el área como se tiró Sensini porque normalmente casi siempre tocas al rival los rivales no son tontos son delanteros del primer nivel y el tipo creo que no fue una falta grave pero hay contacto y se estira y Codesal compró entonces creo que error de Sensini por tirarse y no lo tenía que haber acompañado pero bueno y error del árbitro porque capaz que si no pitaba no pasaba nada porque fue no fue una no es que lo barrió creo que lo tocó muy poquito y el tipo se tiró más de lo que lo tocó pero bueno en ese momento Codesal ante la duda cobraba a favor de Alemania una vez que se retiró que abandonó el fútbol se dedicó de lleno a los negocios en Saladillo ¿no fue difícil pasar tan rápido de una carrera de futbolista a algo completamente distinto? sí sí pero me ayudó a olvidarme del fútbol digamos que estaba metido a full a full porque me gustaba el tema negocio y el tema de los bancos bueno eso me cansó entonces cuando me metí mucho en los bancos me di cuenta que no servía para los negocios y pero bueno estuve un año a full sin pensar en el fútbol porque el negocio era día a día venir a Buenos Aires a comprar armar vidrilla me gustaba lo que no me gustaba pagar los bancos pero bueno cometí errores y cometimos porque un grupo de trabajo que tenía lo vivimos mal invertimos mal comprabamos mal y no fue mal en el negocio todavía está la zapatería la tengo pero no, no duré un año y me abrí y me dediqué a las escuelas de fútbol pero el fútbol en sí el profesional no la verdad que no lo sentí para nada porque es como que ya tomé conciencia llego hasta acá por una lesión y bueno todo tiene un ciclo todo termina di todo de mi parte de mi vida por el fútbol y bueno hice todo lo que pude me cuidé muchísimo por eso jugué 17 años tres mundiales pasé por el equipo que no pasé y bueno tuve digamos no sé si la inteligencia para darme cuenta que bueno esto se termina y que me tenía que preparar para la vida sigue así que nada a algunos los afecta algunos muchachos lo sienten porque por ahí no tienen otra salida y se sienten perdidos cuando cuando no van a entrenar el vestuario todo eso tan lindo que uno vive durante 10-15 años pero por suerte a mi no me afectó además una carrera impecable la que hizo la verdad como dice usted fueron 17 años todo tiene un principio todo tiene un fin pero tuvo una carrera digna de un campeón del mundo fue una linda carrera sí no esperé yo que cuando salí de Saladillo a los 15 años iba a hacer todo lo que hice jugar tres mundiales River, Boca, Racing Francia bueno todo Mandillu Argentino Junior con poco tiempo pero el tema que fui muy profesional ahí sí que puede haber mejores que yo en mi puesto pero como profesional yo debo estar entre los top no tengo duda de cómo me he cuidado y eso los jueves autoconcentrarme no salir jueves, viernes, sábado, domingo tampoco salía salir implica no tener relaciones con chicas sí lunes, martes y miércoles pero ahí hasta ahí pero no es fácil no cualquiera lo hace porque vos cuando sos conocido tenés muchas posibilidades invitan de todos lados boliche para acá para allá pero yo yo iba a dormir y a descansar y después te dedicaste varios años a ser ayudante de campo y después empezaste a ser un poco director técnico ¿cuál fue el puesto que más te gustó? en principio no, no, no el tema de ser técnico no me no me atraía pero pero bueno yo comenté que me dedicaron al negocio a la escuela de fútbol y llegó un momento que bueno dirigí el taller de escalada no sé cómo me llamaron de Vélez cuando fue filial de Vélez y te atrapa un poco pero no fui un apasionado como un Cholo Simeone que terminó jugar y se dedicó a entrenar como una Almeida para ser técnico de primera profesional tenés que tener mucha pasión y yo no la tengo si me gustan la formación los chicos ahí le apunto y ahí me siento cómodo ahora bueno ahora estoy con con las chicas pero también son experiencias me salió la posibilidad y como estaba medio cansado de ser ayudante de campo ahora soy técnico y me gusta programar los entrenamientos está bueno está bueno pero no a nivel a nivel mayores son muy distintos los entrenamientos de las chicas ahora es el entrenador de la selección argentina femenina que es el de los varones cambian las cargas cambian algunas cosas pero 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 el fútbol se juega igual cancha igual 11 contra 12 las tácticas es muy parecido cambian si las cargas las cargas tenés que tener cuidado con los tiempos de trabajo y todo eso las mujeres tienen unos problemas que los hombres no tienen que cada una vez por mes tienen sus problemas y que a veces vienen medias caídas y bueno vos tenés que tener que saber esos detalles ¿no? que para tenerlo en cuenta o el cambio el cambio de carácter en ese momento en esos días y bueno uno tiene hijas y por eso sabe algunos detalles ¿no? que tenés que estar atento así que pero después todo toda la táctica a mí me gusta jugar bien por atrás de atrás salir jugando y enseguida agarran las mujeres muy concentradas aunque le faltan ciertas cosas porque no tienen no tienen inferiores no hay inferiores acá cosas técnicas ¿no? pero suplantan con la pasión que tienen tienen mucha pasión y eso es bueno ¿no? es bueno porque a uno también lo estimula estar día a día enchufado para bueno para motivar con entrenamientos a mí me gusta trabajar mucho con con cambios de hacer ciclos de día a día no repetir ejercicios tratar de mucho trabajar con con estaciones tres cuatro ejercicios durante la práctica y rotar que todas hagan todo todas tienen que saber patear cabecear y hacer goles y bueno para eso tenés que hacer ejercicio o entrenamiento muy puntuales y no aburridos ¿no? porque de eso se trata que vengan las chicas en este caso a entrenar con alegría esa pasión que vos decís que tienen las chicas genera también que tengan potencial ¿perdón? potencial un cierto potencial para aspirar a más hoy por hoy hay selecciones que están al nivel de Alemania Estados Unidos ¿pueden llegar a estar a esa altura las chicas? sí, sí, sí lo que pasa es que como te dije antes no hay inferiores acá hasta que no haya inferiores va a ser un problema es un problema porque le falta técnica y la técnica la lográs en el día a día en los entrenamientos desde chicos ¿no? aunque juegan en potrero las chicas pero no es lo mismo entonces ese es un problema que tenemos con respecto a otras potencias como Alemania en Estados Unidos que de chiquitas juegan en los colegios Julio nos quedamos sin más tiempo la verdad un placer hablar con ustedes un campeón del mundo muchísimas gracias bueno, bueno gracias a ustedes por la nota y suerte y gracias por la atención gracias chau gracias 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 gracias